Durante tres días, la Universidad del Magdalena albergó el segundo encuentro colombiano de limnología que integró a estudiantes, investigadores y profesionales interesados en el estudio, conservación y gestión de los ecosistemas acuáticos continentales del neotrópico con actores del sistema ambiental colombiano. Es muy productivo para nosotros los jóvenes escuchar a nuestros referentes, hablar sobre sus proyectos, sus experiencias, sus recuerdos, trabajos con otras personas para nutrir y así evolucionar. Compartir experiencias, dudas, preguntas. Tuve la oportunidad de platicar un poquito de mi historia, de cómo fui desarrollándome dentro del área de electiología y cómo he venido aplicando diferentes métodos para la identificación de las especies. Humedales temporales y cambio climático, monitoreo, taxonomía y genética del zooplánton fueron solo algunos de los temas abordados en conferencias magistrales, cursos, ponencias y carteles en la agenda de este evento, coorganizado con la Red Colombiana de Limnología. Es un momento adecuado para volvernos a reunir en torno al tema de agua. Santa Marta lo recopila y ese contexto de agua realmente desde su parte alta, desde la Sierra Nevada, pues es un poco ese contexto integral del cual pretendemos que quienes nos visitaron se animen a estudiar la limnología tropical. Tuvimos la oportunidad de mostrar todos los avances relacionados con la ecología trófica y ambientes acuáticos que hemos desarrollado en la Universidad de Magdalena desde el año 2007. Y sin duda alguna, pues se convierte la Universidad de Magdalena como una entidad referente a nivel nacional de este tipo de estudios. Este escenario también sirvió para presentar avances de investigaciones realizadas en los últimos años en torno a los ecosistemas acuáticos continentales como lagos, lagunas y ríos. Trabajos con enfoques que posibiliten la visión de conservación en función del cambio climático. Aún más incluyente e innovadora.